Es un lugar abrazado por un clima fresco en medio del verdor de los naranjos en Sonsonate. Está Tongue House, un concepto muy diferente. Usted tiene la opción de rentar cabañas y sentirse en otro país, por ejemplo en Europa. Solo mire qué arquitectura. Están listas para poder gozarlas. Además, la casa del Viejo Oeste tiene ventanas clásicas, unos troncos que sobresalen de las paredes, puertas de madera y su interior, no se diga más, están muy equipadas. La bellísima casa del Mosaico de Inglaterra es para cuatro personas. Y la casa del árbol construida a 100% de madera es solo para dos. Y está rodeada de árboles, sus jardines y la vista que tiene es espectacular. Puede hospedarse y transportarse a otro país sin necesidad de tomar un avión. Gerber Vázquez, Código 21.